¿Sabía usted que manejar en Nueva York es un privilegio y que te pueden quitar ese privilegio por desconocimiento de causa? Es bueno que sepa que un niño menos de 16 años en tu vehículo, si te tomaste una gotita de alcohol, te puede representar 4 años preso en la cárcel del Estado. Venga a tomar la clase de defensa, yo creo que te aprenderá tanto que no te va a querer parar el asiento. Y va a aprender que inclusive por pasarle una guagua amarilla, cuando tiene el stop sign, te pueden tocar 30 a 180 días de cárcel. Más que nada hay un curso que se llama el curso de defensa, es un curso que te enseña cómo evitar caer preso, más que nada. Además te enseña los puntos ciegos, evitar darle a una bicicleta. La dirección la tenemos aquí en el 286 de San Nicolás Avenue, New York, New York en el 133. Así que venga, venga a tomar esa clase de defensa y venga a tomar todos esos tips que usted necesita saber. Tal vez lo sabe, pero no sabe la importancia de seguir las reglas. Así que vengan aquí a Vargas Driving School. Muy buenas mi gente, pues me encuentro en un lugar donde usted puede aprender bastante. Sí, en Vargas Driving School. Es donde usted puede venir a aprender y a sacar su licencia o si ya la tiene para mis choferes. Y me encuentro aquí con el señor Vargas. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Así mismo es. El background lo tenemos aquí con todas las instrucciones y todo lo que ustedes ofrecen acá en Vargas Driving School. Pero señor Vargas, vamos a darle unos pequeños tips a la persona que necesiten saber. Más que nada hay un curso que se llama el curso de defensa. Es un curso que te enseña cómo evitar caer preso, más que nada. Además te enseña los puntos ciegos, evitar darle a una bicicleta. Hay reglas en algunos países donde el ciclista puede andar inclusive con una cámara y te mandan el ticket a la casa. Así que, pero además es bueno que sepa que un niño menos de 16 años en tu vehículo, si te tomaste una gotita de alcohol te puede representar cuatro años preso en la cárcel del Estado. También te puede significar 15 años preso en la cárcel del Estado. Solo por andar con un niño en el vehículo y tomarte una gota de alcohol. Si tiene un amigo o familiar que toma, mándalo a nuestra clase aquí en Vargas Driving School, que se sienten conmigo en la clase. Pero además, a esa gente que coge el curso de defensa, le descuentan el 10% del total de su seguro anualmente. ¿En serio? ¿Anualmente? Entonces, ¿por cuánto tiempo le cubre esa clase? Por 36 meses, o sea, tres años completos. O sea, una persona que coge ese curso tiene, además de que va a aprender bastante, le garantizo no va a querer pararse de su asiento cuando tome la clase. Se la doy yo personalmente. Venga a tomar la clase de defensa. Yo creo que te aprenderá tanto que no te va a querer pararle el asiento. Y va a aprender que inclusive por pasarle a una guagua amarilla, cuando tiene el stop sign, te pueden tocar 30 a 180 días de cárcel. Uh, la guagua amarilla son las guaguas de las escuelas, que es muy importante respetar ese stop sign cuando ellos lo abren y tener que esperar. Así que son unos de los tips de la clase de defensa que usted puede venir a tomar aquí en Vargas Driving School. Así que venga, porque es muy importante orientarse, señores, seguir las reglas y más para tener ese 10% off del seguro de carros. Así que eso es un punto muy importante y cada tres años tiene que coger esa clase. Entonces, aparte de eso, se viven renovando las clases actualmente, porque a medida de que va pasando el tiempo, cosas nuevas vienen. ¿Cómo evitamos accidentes? Un chofer a la vez. Así se llama el curso de defensa. Y te invito a que vengas y llámanos al 212-923-4040. Ahí te daremos todas las informaciones y te garantizamos que buscaremos el tiempo para que tú puedas venir a coger esa clase. Es importante. Te esperamos. Así mismo es. Así que vengan y visiten aquí a Vargas Driving School. La dirección la tenemos aquí en el 1286 de San Nicolás Avenue, New York, New York, en el 133. Así que venga, venga a tomar esa clase de defensa y venga a tomar todos esos tips que usted necesita saber. Tal vez lo sabe, pero no sabe la importancia de seguir las reglas. Así que vengan aquí a Vargas Driving School.